¡Vamos a hacer que la Artística Trinidad esté en Bolivia y el mundo entero! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Procedemos al grupo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Cantamos! 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 ¡Vamos! 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 Te vaya bien donde quieras Que vaya bien y que nada te haga falta Recuerden bien, don amor Olvídame que sea la palma arriba Palmas arriba Palmas arriba Arriba, arriba la palma, que rico Y que bueno cantamos de la mano sería ver, ¿cómo dice? Si te vas, ¿cómo? Que te vaya bien Pues yo también Me cansé de aguantar Me cansé ¿Sabes de qué? De llorar Arriba, arriba y dice Te vaya bien donde quieras Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerden bien, don amor Y quien te entrega Y ahora, olvídame que sea la palma arriba 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 Y para ti Artística, de la actividad con cariño La palma arriba dice ¡No te digo que tienes! Y para cantar a la artística ¿Dónde está Rubén y Iola? ¡Qué rico! Rubén Arriba, viola A la familia Chambi, Sucso Y a la familia Chambi, Sucso ¡Qué rico! ¿Qué rindes? Se la saben, cantamos juntos, dicen No voy a llorar Si es que tú te alejas Y me quieres dejar No te derrogar Pues aunque te quiera No te voy a llorar ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! Quiero invitar a mi amigo Diego Soria ¿Dónde está Diego Soria? Que se vengan a cantar conmigo Y seguimos cantando junto a todos en el... ¿Cómo dice? ¡Otra vez! No voy a llorar Que es que tú Si es que tú te alejas Y me quieres dejar No te derrogar No te derrogar Si es que tú te alejas Por eso de que te quiera No te voy a llorar ¿Cómo dice? ¡Muy bien! ¡Las palmas arriba! Por ti Por ti Nos vemos ahora Más fuerte ¡Las palmas arriba! Por ti Nos vemos sufrir ¡Muy bien! Por ti Nos vemos ahora Por ti No voy a sufrir ¿Por qué? Porque estoy cansado Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Porque estoy cansado De tus desejanos Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses ¡Las palmas arriba! 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 ¿Por qué? ¿Algo otra vez? ¿Otra vez? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, la suga suave dice ¿Por qué? Tú no me ganas No sé qué es la rosa 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 Por qué? ¿Por qué? Tú me ganas ¿Qué? ¿Por qué? Me consuelves ¿Cómo? Sabiendo ¿Qué? ¿Qué? Sabiendo ¿Qué? ¿Qué? No sabes ¿Cuándo he sufrido? No sabes ¿Cuándo? ¿Cuándo te tomaron? ¿Cuándo? No sabes ¿Cuándo? No sabes ¿Cuándo? Si se cae eso ¿Sabes? No sabes ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te he hecho un lado? ¡Viva! No sé qué es la rosa No sabes ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé Si se cae eso Te respiras por tu habitud, te respiras tu llorada, te respiras por tu habitud, te respiras tu llorada. Te respiras por tu habitud, te respiras por tu habitud, te respiras por tu habitud. Te respiras por tu habitud, te respiras por tu habitud. Te respiras por tu habitud, te respiras por tu habitud. Te respiras por tu habitud, te respiras por tu habitud. 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 ¡Cantamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!